Cáncer, bienvenida de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot, muchísimas gracias por estar acá conmigo, te invito a que veas tu signo solar, lunar, ascendente, tu Venus, y me dejes saber en los comentarios cuál resuena más contigo. Vamos a ver qué mensaje tiene tu ex para ti, cuál es ese mensaje que le gustaría darte, cómo está tu situación con tu ex, qué está pasando por su mente, tal vez ustedes están en contacto cero, se tienen bloqueados el uno al otro, no se hablan desde hace mucho tiempo. Vamos a ver cuál es ese mensaje que le gustaría darte, te invito a que me sigas en mis redes sociales también, vamos a ver qué viene para ti, cáncer, mensaje para cáncer, inocencia, simplicidad, y por el otro lado tiene resiliencia, resiliencia, todo pasará. Interesante, cáncer, vamos a ver el tarot que más tiene para ti, ya te explico estas dos cartas, vamos a ver el tarot que más tiene, se volteó una carta, cuatro de bastos, recojo acá, seguimos parajando, vamos a ver qué mensaje para cáncer, qué quiere decirle su expareja a cáncer, qué mensaje tiene tu expareja para ti, se volteó una carta, tres de espadas, vamos a ver qué más viene para ti, cáncer, paremos acá. El mago, reina de bastos, diez de copas, pero estaba al revés, diez de espadas, o voy cáncer, la rueda de la fortuna, cuatro de copas, el juicio, ocho de copas, es una situación triste, hay varias copas acá, pero, pero también hay cierta tristeza, la luna, tres de bastos, paremos ahí, en la base de la baraja tienes, a la reina de copas, signos con los que puedas estar lidiando, puede ser un piscis, un virgo, un acuario, tengo el acuario acá en mi mente, bueno, qué te digo, cáncer, atravesaste por una situación muy triste, muy difícil, en donde, tal vez, esa persona, con la que tú estuviste, abusó, de esa inocencia, de esa pureza, que tienen los cánceres, que es como, son personas tan lindas, tan tiernas, literal, como esta nena, en la foto, son personas súper lindas, súper humildes, súper simples, súper sencillas, tiernas, divinas, pero, que la gente suele tomar ventaja de eso, la gente suele abusar de personas así, y pues, esta persona, no fue la excepción, cáncer, esta persona, tomó todo lo bueno que había en ti, tomó todo lo tierno que tú tenías, tomó, todo ese lindo corazón que tú sentías, toda esa pasión, esas ganas de, de decir, ay, yo quiero una familia, yo quiero viajar, yo lo voy a dar todo, voy a cambiar mi vida por esta persona, todo lo que tú quisiste hacer por esa persona, lo cogió, le dio tres vueltas, y lo mandó a la, a la nada, esta persona, seguramente te engañó con alguien más, seguramente tenía alguien más en su vida, tú te sentiste atrapada, atrapado, te sentiste engañado, traicionado, y tú descubriste esa traición, no es como que alguien vino y te dijo, mira, está pasando esto y te están engañando, no, tú lo viste con tus propios ojos, y eso duele aún más, descubrir esos engaños, duele de una forma terrible, tú sentías que esa persona era como tu otra mitad, que todo estaba bien, que las cosas estaban fluyendo, que era el amor de tu vida, o sea, una cosa acá, muy cáncer, un signo muy de agua, muy tierno, muy, yo sé que es para mí, yo sé que vamos a ser felices, yo, tú lo dabas todo, y esta persona te hizo, literalmente, tú te sientes como el 10 de espadas, apuñalado por la espalda, cáncer, como que, tú nunca te lo viste venir, fue como que, ¿en qué momento, cuándo me engañó, como así, con quién, o sea, tú, te voy a decir, en algún momento, tú tuviste como sospechas, pero, así, los ojitos vendados, y dijiste, no, eso nunca va a pasar, esas personas perfectas, ideales, hermosa, mucha gente te lo dijo, seguramente tus amistades te estuvieran diciendo, mira, no creas en esta persona, no confíes, no, 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 pero pues tú, terco, por ahí, porque tú puedes cáncer, terco, por ahí, yo quiero ir por ahí, por ahí, es todo, y que sentiste tú, que todo se te vino encima, o sea, así como estás, he tornado atrás, como que te voltearon la vida, te vinieron, y te dieron tres vueltas, y fue como, ¿por qué? yo no me merezco esto, igual, pues, todo va a pasar, como dice la misma carta, pero, esa persona, no es como que te vaya a buscar, ni quiera arreglar las cosas, ni nada, o sea, esa persona, cree en su cabeza, que como que la supo jugar, que lo supo hacer, que supo coger sus truquitos de magia, y darte tres vueltas, y decir adiós, saque de ti lo que necesitaba, la plata, el dinero, no sé, la gente, seguidores en internet, éxito, reconocimiento, lo que sea que sacó de ti, y siente como que, ay, si ya saqué esto de esta persona, y gané, como que se siente ganadora, se siente triunfadora, y en su cabeza, egocéntrica, ese es el pensamiento, de yo gané, yo triunfé, yo salí con toda la fuerza adelante, no hay quien me detenga, no hay quien me diga nada, una energía muy egocéntrica, puede ser una energía de fuego, un leo, un aries, o sea, alguien de fuego, con una energía muy fuerte, también puede ser un capricornio, y como que esa persona, volteó todo el amor que tú tenías, o sea, esa familia, ese hogar, esa, todas esas cosas que tú querías hacer, esa persona dijo, no mira, yo no quiero nada, y a mí no me interesaba nada, pero qué pasa, la rueda de la fortuna está acá, esa persona, siente que su mundo se abrió a posibilidades y opciones, y mejor dicho, la opción de la vida, porque se fue con la persona con la que se fue, o esa persona que ya tenía de antes, o esa persona que tuvo mientras estaba contigo, y siente que se le abrió el mundo de posibilidades, que las cosas van a avanzar, que todo se le va a dar, pues no es así, no es así, ese tipo de cosas se pagan, esos tipos de karmas se viven, luego de cierto tiempo de felicidad, porque si iba a tener cierto tiempo de felicidad, y como de gozo, llega la justicia, y ahí esa persona te va a buscar, irónicamente, no ahorita, va a dejar pasar un buen tiempo, ponle unos cuatro o cinco meses, pero va a llegar como la justicia y el juicio, hacia lo que hizo, o sea, es como, lo que hiciste estuvo mal, lo que hiciste no estuvo bien, y la persona con la que tú estás, se va a aburrir de ti, ese va a ser el karma para esa persona, y ahí es cuando te va a buscar cáncer, tienes que tener mucho cuidado, porque tú sí tenías mucho amor, y muchas ilusiones, y como que, que no te cojan así, con la defensa abajo, y esta persona te diga, ay, volvamos, me equivoqué, y tú caigas, porque esa persona simplemente va a volver, porque la dejaron, porque la persona con la que estás, se aburrió, se cansó, y dijo, tú realmente no quieres a nadie, y lo que le hiciste a esa persona, me lo vas a hacer a mí, no tienes sentimientos, eres una persona mala, o sea, esa persona va a ver cierta maldad, en la expareja tuya, y la va a dejar, y ahí tú vas a descubrir todos esos secretos, esas mentiras, esa persona, tu expareja te va a buscar, y te va a decir, y como que va a empezar a encajar una cosa con la otra, y vas a decir, ah, ok, o sea, tal día pasó tal cosa, cuando se fue, cuando dijo que iba a ir a tal lado, es porque se iba a ver con otra persona, es que, como que todo va a empezar a encajar, y esas mentiras van a empezar a ajustarse, a lo que, a lo que, a lo que te dijeron, como que, ah, ok, todo fue mentira, o sea, yo nunca vi todas estas cosas, pero esa persona fue súper calculadora, súper manipuladora, en hacer todo lo que hizo, y tú le vas a dar la espalda, o sea, esa persona va a volver anhelando el pasado, como arrepentida, como que todo lo que hizo, lo hizo con los ojos tan cegados, y tan vendados, y como con tanto odio, como, como que, alguien le hizo también lo mismo en su pasado, sí, vino esa a vengarse, como, a mí ya me la hicieron, entonces yo también la hago, pero se va a arrepentir, se va a arrepentir terrible, va a anhelar el pasado, va a anhelar volver a donde tú estás, va a anhelar, tal vez vas a poner distancia entre esa persona, y va a decir, ay, él era tanto, ella era tanto, yo, cómo lo fui a perder, cómo fui a jugar con una persona así, cuando a mí me lo hicieron, a mí no me gustó, yo, porque hice lo mismo, pero tú, mira, tú en tu energía, eso no es conmigo, yo estoy elevado espiritualmente, yo soy cáncer, y a mí, no me vas a dar tres vueltas, o sea, si ya abrí mi corazón, y ya te entregué todo lo que quería, ya no lo hago más, o sea, hasta ahí llegó, y lo que hiciste no tiene perdón, y por eso esta carta, de que, ser resiliente, ten fuerza de seguir adelante, ten, ten la paciencia, de que las cosas se ven, de que todo se ajuste, de que disfrutes de esa sensación, de que esta persona vuelva a, a pedirte que, que intenten algo más, pero todo va a pasar, o sea, si bien es un momento súper duro en tu vida, y está siendo una situación, pues difícil, y dolorosa, porque tú querías a esa persona bien, tú querías, para un futuro, entonces, pues está siendo muy duro para ti, lo que está ocurriendo, pero, ten fuerza, saca fuerzas de algún lado, porque las cosas van a cambiar, y el universo te va a compensar, lo que ocurrió, esa persona ahorita, está con los ojos cerrados, o sea, con los ojos vendados, con cierta maldad, te lo digo, con cierta, maldad, de a mí no me importa nada, yo voy a hacer lo que yo quiera, y voy a sacar lo que yo necesito, tienes la energía del colgado acá, puedes estar lidiando con un piscis, pero va a quedar de cabeza, literal, literal, como el colgado de cabeza, como, ¿yo qué hice? ¿yo qué estoy haciendo? ¿yo por qué hice esto? o sea, como que, es una persona que, quiso abusar de esa ingenuidad, que tú tenías, de esa inocencia, de esa ternura, de ese amor puro, que puede ser que, no sé, una persona mayor que tú, pero sí es, tiene más experiencia, como, como que ha tenido muchas relaciones, o muchas decepciones amorosas, que dijo, ay, yo puedo antes escoger, o sea, yo tengo de dónde escoger, yo puedo coger este tipo, coger esta vieja, coger ahí, y se llenó su cabeza, de, de, de cosas, de, yo mejor dicho, yo qué más puedo hacer, a quién más puedo perjudicar, yo, o sea, una persona que estaba muy salida de su energía, y no le importó afectarte, es como, y en este momento, no la busques, si estás pensando de pronto, en buscar a esa persona, si estás de pronto, en, en esa energía, de, ay, lo voy a buscar, la voy a llamar, le voy a decir, no, porque justo en este momento, esa persona está viviendo, su mayor momento de felicidad, de gozo por lo que hizo, sacando provecho de lo que te quitó, de lo que te sacó, lo que sea, y tú estás en esta energía, entonces, tú sí estás en una energía de, de, me va a hacer daño esto, me va a hacer sentir mal, me duele lo que ocurrió, y puede que tú escuches a esa persona, y todo lo que te diga, te haga sentir peor, o sea, que veas, realmente, esa maldad que, que no viste antes, entonces, a mi parecer, es preferible que tú te quedes con el recuerdo lindo, de lo que pudo ser y no fue, de chévere el tiempo que vivimos, pero pues ya ni modo, si no, y no se logró, y mira, viene la estrella para ti, también puede ser un acuario, tienes estrella para que las cosas se den, mira, esta carta me parece hermosa, como para que te guíen, sobre lo que tú quieres hacer, para que te den luz, hacia donde tú quieres llegar, proclama mucho lo que quieres hacer, si tú quieres, no sé, encontrar otro amor, proclama lo que quieres que llegue, pero sé muy específico, cáncer, con lo que quieres, entonces, quiero una mujer que sea así, quiero un hombre que sea así, que no me haga esto, que sí haga lo otro, que tenga esta personalidad, que sea amoroso, que sea, no sé, muy específico a lo que tú quieres que llegue, porque tienes luz para que en la próxima relación que tú tengas, llegue alguien que sí sea compatible a tu energía, a tu sensibilidad, a querer estar contigo, a tener un futuro, tal vez tú ya estás en esa edad, en la que quieres tener una relación estable, hacer familia, por eso tenías este 10 de copas, acá tú querías era un hogar, ya una formalidad, ya no estamos de noviecitos, de cogida de manito, no, ya querías algo bien formal, y pues esta persona no, o sea, si bien esta persona tenía más experiencia en la vida, como para darte tres vueltas, esta persona no está centrada en decir, ay, yo quiero un futuro, yo ya me quiero organizar, y hasta que la vida no lo estrelle, no la estrelle, y haga sentir como, yo dejé todo por X persona, por sacar dinero, por hacer tal cosa, por irme con alguien más, hasta que ya esa persona no sienta esa decepción, esa tristeza de lo que te hizo, no va a poder aterrizar a la vida, o sea, hasta que no sufra como el karma de lo que te hizo, y de lo que tal vez le ha hecho a otras personas, no va a poder avanzar, y no depende de ti, no está en tus manos ir a decirle, mira, es que usted hizo, es que se perdió, es que hay como que restregarle en la cara, cosas, no, la vida se va a encargar, el karma siempre llega, mira, siempre llega, yo tuve un caso de una chica que duró con un muchacho un año, y la engañó, y toda una historia, y como a los cinco años ocurrió el karma, y ella volvió a ver a esta persona, y vio el karma de lo que le estaba viviendo, y lo que le estaba pasando, y como que ahí se compensaron las cosas, entonces, puede que se demore, puede que no sea en este mismo momento, pero el karma va a llegar, entonces tú déjaselo al universo, y no pierdas esa inocencia, no pierdas esa ternura, no pierdas esa esencia de cáncer, o sea, si bien tienes que estar, sí, más despierto, más atento, a que no te lastimen nuevamente, a que no te engañen, no como con los ojos tan cerrados, no cierres tu corazón, no cambies esa inocencia, porque a veces, cuando nos ocurren estas situaciones, perdemos nuestra esencia, y cerramos el corazón, a no volver a ser, de pronto débiles, o no volver a abrirnos, para que no nos vuelvan a hacer daño, no permitas que eso te ocurra cáncer, porque pues sería darle como la ganancia, a la persona que te afectó, y pues bueno cáncer, eso es todo por hoy, espero que te haya gustado la lectura, déjame saber en los comentarios, si te identificaste, y nos vemos en una próxima lectura, adiós. Gracias. 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 Gracias.